Saludos compañeros en los estudios principales de Grupo Megavision, la tormenta tropical Julia continúa dejando diferentes afectaciones en el departamento de Morazán, principalmente dos personas que fueron soterradas por cuando un muro de contención cayó sobre sus viviendas en el municipio de Guatajíagua. Para mayor detalle, esta mañana nos encontramos con el gobernador departamental de Morazán, David Sorto, quien nos ampliará detalles acerca de las afectaciones registradas en el departamento de Morazán. Sí, bien, buenos días, un gusto saludarles a todas y a toda su teleaudiencia. Bien, de hecho, en el departamento de Morazán, incluso a esta hora del día, todavía tenemos lluvias de manera intensa en todo el departamento. Hemos tenido lluvias durante toda la noche y, lamentablemente, tenemos que decir, producto del colapso de un muro en el barrio del Calvario de Guatajíagua, dos personas han fallecido. Una ya se recuperó, la otra se está en labores de recuperación porque se están removiendo los escombros. Hemos tenido también situaciones difíciles en el municipio de Corinto por obstrucciones de las vías de acceso, tanto la salida principal hacia San Miguel, vía Sociedad y vía Cacao Pera y también hacia Lislique. De hecho, ya hemos estado conectándonos o contactándonos para coordinar con personales del MOC para que nos puedan ayudar en el desalojo de esta situación. Asimismo, tenemos ya albergues habilitados en San Carlos, en Guatajíagua también y hay equipos que están en territorio de las comisiones municipales y apoyados por equipos del departamento que están en labores de evacuación de manera preventiva. La idea es que no vuelva a aparecer otra tragedia donde perdamos vidas humanas, que es lo más importante que tenemos que salvar. Gracias, gobernador, muy amable. Estamos a la orden. Nosotros como equipo de prensa del Grupo Megavisión continuaremos informándoles desde el departamento de Morazán. Feliz tarde.